¿Me puedes decir quiénes son los 5 boxeadores que tú consideras más importantes en la historia para ti? Algunos dicen que tú eres el número 1, otros dicen que eres el 2 o el 3. ¿Quiénes son para ti los 5? Actualmente. ¿Currently? Both currently and in the past. Actualmente y en la historia. Bueno, yo de historia te puedo hablar muy poco, pero la única historia que te puedo hablar, conocí a, bueno, voy a decir, conocí a Sugar Ray Robinson en Los Ángeles, entrenando. Él me vio a entrenar, se me quedó mirando y le dice a uno de mis hermanos, él dice, pero ahí te es bueno. Y entonces mi hermano le dice, no, ese es el que yo era campeón del mundo. Y él dice, Stonehen, le dice Manipier, ese es Sugar Ray Robinson que murió. Después viene otro que me adoraba también, Patterson. Patterson, se me quedó mirando así. Oye, tú eres bueno, pero cuídate bastante. ¿Y usted quién? Yo me llamo Ford Patterson. Una de las grandes glorias del Estados Unidos. A Mike Tazzo, Tazzo lo conocí cuando fui a pelear con León Spin en Atlantic City. Y me llevó un compadre mío a ver los peleas porque él quería conocerme. Llegamos, yo tengo la foto con él. Llegamos allá y él estaba durmiendo. Le dice el tipo, bueno, está durmiendo. Y parece que Tazzo dio la huya y bajó en una toalla. Y se me quedó mirando así. Don't believe it, Stonehen. Ahí tengo la foto en la casa porque las fotos son las que hablan. Y entonces me dio dos boletos para que fuera a la pelea porque le fuimos a pedir dos boletos a Don Keith. Y Don Keith me los negó. Don Keith me los negó para que tú vayas a comer la vida. Y está ahí para regalar los dos boletos a mí. Bueno, I can mention a couple of them. Sugar Ray Robinson. I met him and I was there and he asked somebody, who's that? And then they told him that I was a champion and we met. Also, there was Floyd Patterson. He, I was training and they introduced me to him as well. In the case of Tyson, the same thing. He was upstairs and he came downstairs with a towel around. And we were looking for some tickets and Don Keith denied them. And then he was the one who brought us the tickets. Y así es que Don Keith se asustó y me dio los dos boletos de entrada. Pero ya yo veo que con suyo dos más. Ok, bueno, sobre esos dos tickets, Sulaiman, Mr. Sulaiman lectured Don Keith and told him, like, how are you going to deny these dos tickets to him? And then he gave me two, so I had four at the end. You know, Mike Tyson says you're the reason he got into boxing. ¿Sabes qué? Mike Tyson dice que tú eres el motivo por el que él ingresó en el boxeo. Cuando yo conocí, ahí está eso, en Australia, que fue a pelear con León Spins, yo le dije a Tyson, ese tipo es muy grande, tú tienes que pegar abajo, porque lo primero que yo le vi a León Spins, que tenía una liga en la rodilla, y cuando una persona tiene una liga en la rodilla, no anda bien de las piernas, y le tienes que pegar abajo porque tiene una rodilla jodida, que tiene una liga. Y cuando tú mueves a un boxeo que tiene una liga puesta, que subió ese día a Riverín, con esa liga, tú no te puedes mover porque te duele, te duele. Y pasa que cuando él noqueó a León Spins, que yo fui allá, me dice, me pegó así, ¡Ey, ey! ¡Easy, man! Dice, hice lo que tú me dijiste que hiciera, ¿entiendes? Hasta ahí me puedo recordar. Yo recuerdo el momento en que él jugó a León Spins, yo noté que León Spins estaba usando una liga puesta, y yo le dije a él, tú tienes que pegarle bajo, porque cuando ves que alguien se va en la rodilla con una liga puesta, eso significa que no puede mover demasiado. Y él le dijo a León Spins, y cuando él me hizo, me hit me on the chest and I said, hey, take it easy, and he said, I did what you told me to do. So, there you have it, another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Elie Secback, reporting, and you can follow me on Twitter, at Secback, and you can follow me on Instagram, at Elie Secback. Elie Secback. Elie Secback.